Vamos a contarles ahora que en Dependencias del Hotel de San Antonio se dio comienzo al Programa de Desarrollo de Proveedores para Empresas de Servicios de la Cadena Logística de Contenedores Vacíos. Se trata de un proyecto financiado por Corfo y Puerto San Antonio que beneficia un número importante de empresas y trabajadores del rubro. La Comunidad Logística de San Antonio Colsa, la empresa portuaria San Antonio EPSA y la Corfo iniciaron la ejecución del Programa de Desarrollo de Proveedores para Empresas de Servicios de la Cadena Logística de Contenedores Vacíos, en el cual participan un importante número de empresas y trabajadores. La secretaria de la Asociación de Porteadores de San Antonio, Gabriela Trigo, valoró esta actividad por la cual han venido trabajando hace mucho tiempo. En realidad este proyecto era como bien ansiado por el lado de nosotros porque nosotros somos como la parte más caída de San Antonio, los transportistas. Tú sabes que siempre hemos tenido conflictos con San Antonio, no tenemos nada, en realidad somos como los hermanos huachitos acá de San Antonio y esto para nosotros es el principio de algo muy bueno, de algo excelente para todo lo que es transporte de porteo de San Antonio. Pero también el rubro de las empresas de camiones se verán beneficiados considerando que el mayor tráfico se da por los contenedores vacíos, lo que fue destacado por Luis Cantillana de Fede Quinta. Con todo este tema de profesionalizar la empresa vamos a nivelar los estándares y a su vez poder llegar con mejores condiciones a los proveedores de servicios o a los depósitos, lo que nos permitirá mejorar el nivel de vida de los conductores y a su vez de los empresarios puesto que van a poder optar a mejores tarifas y a mejores condiciones de trabajo. De parte de los organizadores del encuentro, el subdirector de la Corfo, Héctor Leiva, explicó que la actividad que durará un año aproximadamente busca entregar mejores servicios de parte de los trabajadores a sus clientes y con ello mejorar las operaciones portuarias. Lo primero que queremos alcanzar es disminuir los tiempos de los camiones en el puerto, cosa que sea más rápido y no influya en lo que es el territorio propio de la ciudad. Su traspaso por acá sea mucho más rápido. Entonces ahí buscamos dos elementos de eficiencia por un lado, de disminuir costos del caso del transportista y obviamente al puerto de San Antonio darle la competitividad que se merece como puerto, pero también a la región y al país. Para el gerente de la empresa portuaria San Antonio, Aldo Signorelli, la actividad de esta mañana es una buena ocasión de adquirir nuevos conocimientos y a través de esto mejorar los servicios de transporte portuario. El camión de porteo es un camión más antiguo, por disposición pueden ser camiones más antiguos, no son camiones de carretera y esos camiones más antiguos entran al puerto, a veces pasan muy cerca de los trabajadores portuarios, los trabajadores portuarios nos han pedido que les transmitamos a los portuarios que sean más cuidadosos de la conducción dentro del puerto, andan apurados por cumplir sus horarios. Entonces es un tema primero de seguridad, como te digo, y luego de materia técnica, económica. El programa de desarrollo de proveedores para empresas de servicios de la cadena logística de contenedores vacíos durará un año.